El padre de Andro, el joven de 19 años, agredido con una piedra. Recuerda muy bien el caso, ¿no? En una taquería, está echando los tacos y ¡pum! Llega un... es un demente, ¿no? Dice que estaba drogado, que pensó que era un monstruo, que por eso le dio la pedrada. Bueno, el papá obviamente dice que no va a descansar, por supuesto, hasta encontrar justicia. Esta es la foto de Andro Navarriz, un joven de 19 años que comía el primero de mayo con su papá en el restaurante Taquearte, de la calle Álvaro Obregón. Momentos después, los sucesos que indignaron en redes sociales. Estábamos comiendo ayer en una taquería, en el domingo, a la plantel, a perdernos el tiempo. Estábamos comiendo en una taquería, terminando de comer, pasa este tipo y sin devela ni temerla, le arroja la piedra en la cabeza, dando que está a las espaldas. No lo vimos venir. Yo pienso que estaba drogado. Manuel calcula que la roca que le arrojaron a su hijo es de unos ocho kilogramos de peso. Está seguro de que la persona detenida es el agresor de su hijo. Lo tengo clarísimo. O sea, la imagen, al momento de que el secretario de seguridad me manda el video, me dice, ya lo tenemos. Dije, sí, es él. Porque me trajeron a otras personas que no eran. Sí, venían y dije, no, no, es él. No, pero es que, no, eso no es. Andro es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y se encontraba tramitando una beca para ir a Canadá. Su estado es estable, pero aún no definitivo. Justo acabo de hablar con el doctor, es estable, el niño está estable, pero tiene que esperarse para ver cómo evoluciona, que no se vaya a hacer una secuela, un sangrado mayor o alguna otra situación, porque ahorita ya no tiene olfato ni gusto, ya lo perdió. Y eso no sabemos si lo va a recuperar o no. Andro sigue confundido por la agresión sin explicación mientras comía tranquilo con su papá. Está muy choqueado, está bloqueado, está triste, enojado, frustrado, de repente se enoja, de repente está triste y no entiende por qué lo hizo. Manuel dice que llevará el proceso hasta que el agresor de su hijo esté preso. Que si hay alguien que reconozca a este tipo, que la vayan agredido también, que por favor denuncien, eso es importantísimo, ¿no? Que por favor denuncien, porque si no, el tipo puede salir. De pisa y corre, Abraham. La denuncia es tan importante, hay comentarios en redes, ¿no? Guardándolas, la sana vida de lo que son las redes, pero de que este tipo ha agredido a otras personas, ¿no? Entonces, no hay que ponerlo en redes, ¿no? Bueno, hay que ponerlo en redes, pero hay que ir a denunciar. Te vas a echar unos tacos con tu hijo y de repente un imbécil, una pedrada, casi lo mata, digo, ojalá y se recupere.